Lo tuyo y lo mío es de verdad Aunque la gente no comprenda Lo tuyo y lo mío es realidad Aunque en el mundo no se entienda Busque ocultar que te quiero y quedas Ese amor bueno que soñaba un día encontrar Ese amor puro tan difícil y especial Que nos atrapa y no queremos escapar Sé que todos piensan que me vas a abandonar Y que estoy jugando con mi vida y libertad Pero ahorita siento como nunca me sentí Libre como el viento y deseos de vivir Si es una mentira tu cariño y compasión Tomaré las copas de encerrar mi corazón Tomaré tus brazos por lo que he sido tan feliz Curas los años que he pasado junto a ti Carolas ¿Qué es lo que he seguido tan feliz? Te quiero descansar fui Las copas de encerrar